Miqui ¿Te guste o no? No, tu peso Le dices, vente, mi peso es mínimo Cuando le dices Primero queda trabada Después va de paso ¿Te guste o no? Mi peso es 150 kilos ¿Quieras o no? ¿Quieras o no? Vaya, chupieron que está rica el agua Y se hicieron recuerdos Y yo este día bien, me acuerdo yo Porque aquí estuvimos, comimos bolones Liz, así se puede nadar también Sí, aquí no puedo así Todos nos pasamos bien en el día ¿Qué? Hubieron hasta ese día Por primera vez se puso la Jessica Traje de baño, yo me acuerdo Y se tiró un pedo No, pero cada vez que decía Pero pedo, le estoy hablando de No, un pedo común No, un pedo que jugalo No, pero esa fue la primera vez que venía Pero si, escuchaste con eco No, pero el suero ahí de la patita Que le quedó bien de jugarla Dijo, ya estaba Y lo mira Ajá Asustado Asustado, Alio Bueno Qué rico estar aquí Ya, pero en general Viren, viren A ver, viren A ver, viren A ver, viren Lama, vichos Ahorita va a ser mamellazo El que nos vamos a dar ahorita A ver, vamos aquí Así que no Sí, va a ser mamellazo El que nos vamos a dar Vichos, a ser de la tendimitación Porque me he visto De que a veces Algunos no se conectan, vichos ¿A dónde? Pues sí, hombre A ver, vamos a darles de que ahora los horarios han cambiado Son, usted tiene que esperar como de tres a cuatro días Lo quiero cambiar Lo quiero ver, mire Los en vivo Sí Y nada más quitarlo, verdad Que nos vayan a ver Siento que el último día Es mejor empezar Día de que termina Una paja Una puesta con la mía Wendy Así que espero Que haya ido a estar Como el de la maruchan ¿De qué? ¿De qué, sí? Quiero cambiar horario ¿Lo puede cambiar? Horario de oeste ¿Puede cambiar el día? A miércoles Miércoles lo voy a hacer Porque día viernes No ¿Por qué? Porque no ¿Y el día viernes a quién le va a tocar? No, hoy sí Pero no sé Y el miércoles ya no me toca Pero a nadie le toca tampoco Bien, hoy Nadie le hace No, bien a la buena Y le toca hoy No, yo le toco Sí Vaya, gente Pero la cuestión va a estar cargando Agua Agua, agua no, gente Ahora Agua 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 Ya ratificamos Ya ratificamos Y va a ser el día viernes Miércoles y lunes Vamos a hacer Miércoles y lunes El miércoles entonces Vamos a ir escuchando La paja montaña Ah, pues el miércoles Esperen el miércoles con Asia Bueno, desde el lunes Porque vamos a hacerlo este lunes Y ya van a ver Que traemos Ahorita tenemos una estrella Por ahí Y necesitamos cargando estrellas Porque Eso va a ser la apuesta Le tienen que tirar a la que gane Así que Y con todo y nombre Con todo y nombre Le tienen que tirar a las estrellitas A ti no va a hacer más Y que ahí un solo dice ¡Tan! Porque bueno, mirá En el video pasado La niña Wendy me ganó Comernos la sombra Más con una mano Así es Pero sin mano ¿Puede así? ¿Puede así? Ay, pero mirá Allá No, está muy cerca Voy a pegar aquí Padrón Uy, quítate ahí Está lisa, está volado Porque eso nos ayuda Yo les he dicho Siempre después que se llaman los live Uno ve las comparticiones Y hay veces son cosas ¡Damelas pues! Que nos echen la mano con eso Y nadie le acuerda No estamos agarrárselas Así que apóyanos siempre Ustedes saben No están dando una noble causa O sea, les echamos ganas Por ustedes y para ustedes Porque nos encanta Llegar el contenido Y recuerda Nos tenemos afortunados De que cada país Nos esté apoyando Porque yo sé que hay gente De muchos países Que nos están mirando Así que bendiciones Para cada uno Para que no los sostemos Siga disfrutando De nuestro contenido Acá en el cantador Se ve Y más Y cuando es más Es más ¡Más! ¡Más! Dale pues Dame la otra patita Rápido Que yo la levanto Y no me la da Uno, dos, tres ¡Más! Háblos por ahí Y nos vamos a volver Hagamos lucha aquí Si, aquí no, pero es que hay grandes piedras ¿Qué tiene vos? Vamos a subir de arriba vos Para que no puedas nadar No te vas a agarrar, no te vas a agarrar No te vas a agarrar, no te vas a agarrar Si tiene... Lo bueno es que hay de respiración porque se está para la nariz ¿Qué es? Armenia, a ver, ¿qué anda vos? Armenia Armenia, ¿eh? Aquí, Epe, allí está lista la pieza Usted va a subir a la... No, no subo Ajá, ajá Pero quiero que una piedra... ¿Con qué ha pasado en la perra? Yo tengo que ir para allá porque... ¿Qué hizo o no? ¿Qué? Ahí tocó la ley ¿Qué tocó? Un palo, ¿eh? Mira, es que... Espera, 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 espera Es que mira, bajaste esta bala, ¿eh? Vaya, con cuidado, vaya Vaya, ya Es que tengo miedo que te vayas a ahogar, mujer Espera, que el pelo me... Espera, que el pelo me... ¿Qué? Espera No, es que el pelo, enrollárselo muy, Jessica Tenérselo Espera, que el pelo este me... Ajá, tenérselo aquí al lado de arriba Para que... Vaya, mija, aquí está mejor Porque con las piernas de los niñas Vaya, con las piernas de los niñas ¿Me lo haces para abajo? Vaya Vaya, mi pierna ¿Qué? 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 Esto va a estar bueno, a mi hijo le me gusta Uy, estás siguiendo la chida Uy, mira, mira Una gran piedra, mi chambra mío Ve Ve ¡ 아, mija Me la voy a vas a fumar! Ei, anda Lo que sale, une he alguna gran piedra Uy, qué el palaja Vento ahí, el picabuevil Es que estábamos una llave Adiós señorita Tendo que estamos avanzando Vemos a tener una grande piedra Y si Es que hay una gran piedra allí Molestan las patas поговор No creo que estaba más hondo. Yo pensó que estaba más hondo. ¿Aquí está más hondo? ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos? ¿Y vos te vas a subir? ¿Cómo crees? ¿Dónde? ¿Y cómo es? ¿Cómo crees? ¿Y cómo es? No, yo la hija. Esta fue mucho pesada. ¿Me vas a quedar? nos la agarramos? no, 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 no esperate muchachita vele pues el equipo tiene a ver uy, uy zocra, zocra por la cara si sabe por la cara vaya a caer me agarras no te vayas a caer me agarras me agarras el pelo déjelo para adelante para que no se lo agarre con las piernas vaya voy un, dos espérense, espérense voy a tomar voy a tomar foto las piernas agarre pero foto foto captura captura pero hagámonos un poquito para allá porque si se caen se van a golpear no, pero más allá hay piedras es que aquí hay piedras también en todos lados hay piedras poquitas piedras hay para allá intentemos quitar es que allá se van a golpear hay piedras pero de pequeñas no, golpeamos dice ah pues háganse para acá por eso aquí también y entonces háganse palo apurarse apurarse apurémonos vamos 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 campeonas, campeonas, campeonas aquí hay que amor ¡sáquenla! ahí sí se me fue una piedra de la minoría se me fue una piedra que tampoco había